Eres Todo lo que imaginé cuando te vi Lo bonito de tus ojos Que me están volviendo loco Quiero Que sepas que todo mi amor es para ti En tus manos yo me pierdo Eres todo para mí Quiero despertar contigo todas las mañanas Nunca te haré falta Eres complicada, a veces batallosa Pero así me encanta Siguen pasando los años Aunque nuestro amor es algo complicado Yo te sigo amando Porque tú me quieres En lo bueno y malo El universo te hizo para mí Y las estrellas yo te vi ¡Suscríbete al canal! Eres Eres La esperanza que buscaba dentro de mí Tú me cambiaste la suerte Y prometí nunca perderte Contigo Podría perderme en este mundo sin salida Eres todo lo que amo y tan sencilla Quiero despertar contigo todas las mañanas Nunca te haré falta Eres complicada, a veces batallosa Pero así me encanta Siguen pasando los años Aunque nuestro amor es algo complicado Yo te sigo amando Porque tú me quieres En lo bueno y malo El universo te hizo para mí Y las estrellas yo te vi ¡Suscríbete al canal! Gracias.